El periodista con licenciatura, maestría y doctorado en unos 17 periódicos de México y Santo Domingo, Ramón Colombo, consideró necesario rescatar el ejercicio del periodismo en el país. No, digamos que el tema es los compromisos de la profesión periodística en estos tiempos, la necesidad de rescatarla de un periodo crítico en que está, está muy vulnerada la profesión periodística por muchos factores negativos. Y es necesario hacer un esfuerzo por rescatar su calidad, su validez, su función como, qué sé yo, como estimulante del cambio, el cambio social, ¿verdad?, del desarrollo de las ideas. Afirmó que la profesión está siendo atacada y vulnerada por múltiples factores. Pues esa es la gran preocupación, ¿qué vamos a hacer con esta profesión tan atacada, tan, qué sé yo, vulnerada por tantos factores que desvían el ejercicio periodístico, que lo adulteran, que lo contaminan? Ese es un gran compromiso que tenemos que asumir todos. Las declaraciones fueron ofrecidas por el destacado periodista previo a participar en un conversatorio con sus homólogos franco-macurizanos dentro de la agenda de actividades por el Día Nacional del Periodista. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.